Para el capítulo 18 de Rigo vemos cómo Michelle se encuentra con Rigo mientras su papá le pregunta a su novio que dónde está Michelle y éste le dice que seguramente pues está viendo con Rigo a lo que éste le responde que él se está dejando bajar del bus pues éste se está dando cuenta de que realmente Rigo está conquistando a Michelle y no le está importando que éste tenga novio. También veremos cómo Berenice podría estar a punto de ser envenenada pues éste señor le pasa un veneno y le dice que llegó el momento de cobrarle esa palmada que ella le metió anoche y se ve cómo éste le va a echar un veneno parece que al ají o algo que puede intoxicar a las personas. También veremos cómo Michelle le dice a Rigo que ya es momento de terminarle a su novio. Rigo se hace el disimulado le dice que embarrada pero él por dentro está feliz. La guerrilla se quiere comunicar con Guirleza pero como ella no está hablan con Berenice. Veremos que la guerrilla tiene secuestrada a Guirleza y pide 200 millones de pesos para liberarla a ella y que si no los dan van a matarla. Esta noticia llega a la familia de Rigoberto. El problema es que ellos no tienen 200 millones de pesos y la alcaldía pues obviamente tampoco va a pagar esto. Rigo se arma de valor y delante el público presente le declara su amor a Michelle. Gracias por ver el video.